¿Qué es la actividad de la Lago Escondido? De instituciones, de organizaciones, de partidos políticos, de referentes institucionales, de la comunidad de Esquel y de Trevelin, logramos armar una cuestión basada en lo que tiene que ver con la soberanía de las cuencas hídricas, de los accesos a los espejos de agua, de cómo se utilizan los recursos en nuestra zona, cómo se llegan esos recursos. Y bueno, en este caso vamos a estar acompañando esa actividad que se va a estar desarrollando este fin de semana en la localidad vecina de Bolsón. Y para eso nosotros lo que generamos desde este espacio es tratar de que diferentes instituciones puedan acompañar, de tratar de reflejar esta actividad que ya es la quinta marcha que se realiza, que tenga repercusión en los medios locales, que los vecinos sepan de qué se trata, por qué se hace, y creo que ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Defendiendo nuestros recursos naturales, y sobre todo también lo que tiene que ver con, como decía antes, los accesos a los espejos de agua, cómo se utilizan ríos y arroyos, estas cuestiones que tanto nos marcó el año pasado en la charla que tuvimos con Urien acá en nuestra localidad. Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo y tiene que ver justamente con la defensa de los recursos. En nuestra localidad y en nuestra región, digamos, es de público conocimiento que hay muchísimos sectores que no se pueden ingresar, que no tenemos derecho y que son de uso público. Y lo que queremos hacer justamente con esto es reflejar que esas cuestiones no solamente pasa con Lewis en esa zona, sino también en nuestra zona también pasa, hay lugares que están vedados, aquellos que nos gusta la pesca deportiva, sabemos que hay que pedirle permiso a fulano de tal para poder entrar, cuando los espejos de agua son de uso público o deberían serlo. Entonces, de esta manera nosotros creemos que podemos visibilizar un tema que quizás a veces no se habla, no se muestra, por miedo a que fulano de tal se enoje. Entonces, nos parece que es importante discutirlo, es importante tenerlo en cuenta en la sociedad en la que vivimos y sobre todo en momentos en que el Estado se retrae y que mira para otro lado, es importante volver a tomar el tema, volver a discutirlo y que los recursos sean de todos y no que sean privatizados o utilizados solo por unos pocos. Así que, como decía antes, es básicamente para invitar, agradecer a todas las instituciones que se han sumado, a cada una de las personas que han puesto un granito de arena para poder convocar a esta marcha y bueno... Ir a defender el acceso y la existencia de un camino de cirga en el lago escondido, porque Lewis, que es un extranjero, nos impide el acceso. Pero la verdad es que, como decía Damián, no es solo responsabilidad de Lewis. El Estado argentino, en sus diferentes estamentos, nacional, provincial, municipal, debería garantizarnos que todos los pobladores de nuestra patria de Argentina podamos no solo disfrutar de los espejos de agua y de las cuencas hídricas, sino acceder con facilidad a ello. Eso no está garantizado ni ahí, ni lamentablemente en muchos de los espejos de agua de nuestra zona. Por eso, si bien ahora nos sumamos a esta marcha, la idea es poder continuar trabajando. Y por eso, lo más importante de esta convocatoria es justamente que nos podamos haber reunido desde diferentes lugares, desde espacios culturales, porque adhieren a esta convocatoria desde el Teatro Picaporte, el Red por la Identidad, Biblioteca Tolqueyén, asociaciones sindicales como CTA, AATECH, el Colegio de Trabajadores Sociales, APDH, Partido Comunista, Federación Comunista de los Chicos, el Frente Vecinal, el PJ de Esquel, el concejal del PJ de Esquel, algunos concejales del PJ de Trevelin, del Frente de Todos. O sea, somos muchos, es amplia la convocatoria, no es desde un solo lugar que estamos defendiendo nuestro derecho. Esto es lo que más nos interesa destacar, que es un derecho de todos y que todos lo vamos a defender y que este sería el inicio de actividades con esto. Tenemos el objetivo de poder seguir reuniéndonos y de poder seguir defendiendo nuestro derecho a esto, que no es solo turismo. Mañana a las 4 de la tarde nos juntamos en la Plaza San Martín, el viernes, perdón, hoy es miércoles. El viernes a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín salimos hacia el Bolsón, varios compañeros de acá de Esquel, y nos juntamos en Bolsón con los que vienen de FIPCA a nivel nacional, que son los organizadores desde hace 5 años de esta marcha. Y el sábado, muy temprano, estamos saliendo para el Lago Escondido, por el camino de Tacuifi, que es el que desde hace años está determinado como acceso público, no privado, y que ellos siguen discutiendo que es simplemente un camino privado impidiéndonos entrar, habiendo puesto tranqueras y dragado el río para que no podamos pasar. Y acompañando esta inquietud, porque vemos que el tema del acceso al agua es un problema, de hecho el Frente Vecinal hace ya un par de años presentó un proyecto de ordenanza para tratar el acceso público a los espejos de agua en el ejido de Esquel, y eso fue demorado, después fue mandado a turismo, y quedó ahí guardado, digamos. Y creemos que, como dicen Patricia y Damián, hay que trabajar sobre esta problemática del acceso al agua dentro del ejido de Esquel también. Por ejemplo, espontáneamente la gente ahora está haciendo uso de la Laguna Wilmanco con un acceso, digamos, espontáneo, y no está regulado eso. No hay ninguna ordenanza en el ejido de Esquel que regule el acceso público a tantos espejos de agua que tenemos nosotros. Así que nos parece importante, además de esta movida del lado escondido, que es muy importante, seguir con el tema dentro del ejido de Esquel, ¿no es cierto? Sumado la Cátedra de Pueblos Originarios, porque también es un problema que atañe no solo a nosotros como argentinos, sino también a las comunidades mapuches de nuestro suelo. Todos sentimos que este es nuestro suelo, nuestros espejos de agua, y no los podemos usar.